Su cuna el llano, su sueño un fuego Que encendería una luz en la oscuridad Y fue avanzando a pasos largos Hasta llegar a donde tuvo que llegar No imaginaban que aquel 4 de febrero Despertaría de un largo sueño a este pueblo Y desde entonces su inmenso nombre Por todos lados comenzaba a retumbar Era Hugo Chávez, el comandante Con sueños grandes de su patria en libertad Aquel año 98 fue el momento En que Dios lo escogió para cambiar los tiempos Y desde entonces cabalgando fue adelante Dirigiendo las batallas que teníamos que ganar Y tomó las manos del pueblo para siempre Y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar Su voz sigue firme, fuerte e imborrable Y el pueblo sigue adelante Porque estás aquí en nosotros Comandante Un día intentaron llevarlo lejos Y el mismo pueblo alzó su voz a reclamar Ojos de fuego, sonrisa y llanto Volvió pues nunca lo pudieron derrotar Su dignidad mostró ser más fuerte que el hierro Y aunque intentaron doblegarlo no pudieron Y desde entonces cabalgando fue adelante Dirigiendo las batallas que teníamos que ganar Y tomó las manos del pueblo para siempre Y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar Su voz sigue firme, fuerte e imborrable El pueblo sigue adelante Porque estás aquí en nosotros Comandante Comandante Tomó las manos del pueblo para siempre Y no hubo truenos ni montañas que impidieran avanzar Su voz sigue firme, fuerte e imborrable Y el sueño sigue adelante Y el sueño sigue adelante Porque estás aquí en nosotros Comandante Hoy duermes firme Te arropa el cielo El mundo entero El mundo entero Te lloró aquel marzo gris Y pasen días O pasen años Para este pueblo Aún es trece de abrir Estás aquí Estás aquí Tu voz sigue firme, fuerte e imborrable Tu sueño sigue adelante Porque estás aquí en nosotros Comandante Comandante